O te la pueden dar también, sí 2x más 5 partido x más 1 ¿Cómo sabe que es una hipérbola? Porque tiene una x en el denominado Entonces, ¿cómo saco de aquí la asíntota vertical? La asíntota vertical la saco igual que siempre Haciendo el dominio, igual lo denominado a 0 Y me da que la asíntota vertical es x igual a menos 1 ¿Cómo saco la asíntota horizontal? Pues si esta es una Es una función hiperbólica Dada de esta manera, la asíntota horizontal siempre es a partido c Siempre, no le tiene que dar más vuelta Asíntota horizontal es igual a partido c Entonces aquí la asíntota horizontal es 2 partido 1 Que es 2 Ahora bien, otra manera de sacarla, más bonita Es dividir Pero es que estamos haciendo lo mismo Dividir 2x más 5 entre x Pero es que te sale del tirón 2x entre x ¿Cuánto es? 2 Pues esa es la asíntota horizontal ¿Vale? Y para dibujarla Te coge Y hace una tablita con dos puntos Pone La asíntota vertical en medio Que es menos 1 Coge un punto por encima del 0 Y un punto por debajo del menos 2 Y lo sustituye Si x vale menos 2 Y vale 2 por menos 2 Más 5 Partido Menos 2 Más 1 2 menos 2 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 más 5 1 Menos 2 Menos 1 Menos 1 Y esto es menos 1 Y si x vale 0 Me queda aquí vale 2 por 0 es 0 Más 5 es 5 Y 0 más 1 es 1 Y vale 5 Entonces menos 2 Vale menos 1 0 vale 5 Y aquí No puede ser Entonces Me hago Ese pedazo De gráfica Dibujo las asíntotas La asíntota vertical es x igual a menos 1 Que es esta Y la horizontal es 2 Que es esta Busco los puntos estos Menos 2 Menos 1 Pasa por aquí Y 0 5 Pasa por aquí Entonces tiene que ser Este punto No estoy yo Tiene que ser así Y por aquí Así Te digo Para sacarla más exacta Podrías coger también El menos 0,5 Y el menos 1,5 Que estén más cerca De De la asíntota vertical Pero Básicamente Es de lo que te van a pedir Pero Cualquier No 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 Solo